No me di cuenta cuando pasó, pero lo olvidé. Olvidé el gusto por ver llover. Olvidé como reír hasta caer al piso. O lo maravilloso que es un beso de mamá. Olvidé ser ese niño travieso. Daniel, ¿qué estás oyendo? Olvidé dejarme sorprender por la vida. No sé cuándo fue, pero no dejaré que te pase. Por eso estoy aquí, para que nunca dejes de recordar. Te amo, hijo. Nunca olvides eso. Te amo. No sé cuándo fue, pero no dejaré que te pase. Te amo.